Acto Solén, el que tuvo lugar este pasado sábado 24 de febrero en la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca, donde acudieron además de gran cantidad de vecinos y feligreses, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores y representantes de las diferentes hermandades palacigas, la Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental de las Nieves con su hermano mayor Antonio Galán, además de miembros de la Corporación Municipal. Durante el transcurso de la Eucaristía celebrada por el párroco y director espiritual Diego Pérez Ojeda, y donde también intervino la Escolanía de los Palacios, estaba previsto que la patrona de los Palacios y Villafranca recibiera la faja militar donada por Antonio Valderrábano y López, general del Ejército del Aire y caballero Gran Cruz con banda de la Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando, hecho que se encargaba de anunciarlo el propio párroco. En medio de nuestro itinerario cuarental, hoy tenemos el gozo y la satisfacción de reunirnos en torno a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la Mierde, con vocación de un generoso ofrecimiento por parte del general don Antonio Valderrábano y López, que ha tenido a bien el ofrecer a la Santísima Virgen su paja de general, como una ofrenda, un detalle de amor a la Virgen, que agradecemos profundamente tanto los hermanos de la Hermandad Sacramental y de la Patrona, como todo el pueblo de los Palacios y Villafranca, también representado hoy aquí en su autoridad. Pero era el secretario de la Hermandad Sacramental, Manuel García, el encargado de recordar que este acontecimiento histórico para la Hermandad Sacramental se llevaba a cabo a propuesta del hermano Joaquín Ramos, caballero comendador con placa de caballero de San Clemente y San Fernando y padrino del acto. De esta manera, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales, el pasado 9 de junio de 2017, acordó por unanimidad solicitar a Antonio Valderrábano y López la donación de su faja de general. Fue el propio Joaquín Ramos quien presentó al protagonista de la jornada, el general Antonio Valderrábano y López, que aunque nacido en Vilanova y la Yeltrú, se confiesa amante de Sevilla donde ha desarrollado parte de su carrera militar. Para el general del Ejército del Aire, Valderrábano y López, el hecho de permitirle entregar su faja de general de división del Ejército del Aire a la Virgen de las Nieves suponía todo un honor. Al igual que cualquier hijo le hace entrega a su madre, de lo más preciado que posee, yo vengo a ofrecerte, señora y madre, mi faja de general como el mejor símbolo de los logros y esfuerzos de mi vida profesional que ha estado llena de amor, entrega y orgullo de representar a España. En mi destino en Sevilla como director de enseñanza del Ejército del Aire, tuve la oportunidad de hacer grandes amigos, algunos de ellos aquí presentes también, y gracias a ello pude conocer y participar de la cultura andaluza, lo que hoy nos ha permitido venir a vuestra presencia y incrementar aún más si cabe mi veneración por vuestra excesa persona. Tras sus palabras, Antonio Valderrábano y López entregó a los pies de la Virgen de las Nieves, situada en el altar mayor de la parroquia, su faja de general, que la patrona de los palacios y Villafranca podrá lucir para engrandecer aún más su majestad presencia en cultos y procesiones. El acto culminó con la concesión del título de hermano honorario de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Nieves, con el que la Junta de Gobierno agradecía el afecto y la donación realizada por Antonio Valderrábano y López.